Bienvenido a Chelenfocus, arte, cultura y estilo de edad en Chela. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. ¿Qué tal amigos y amigas de Chelenfocus? Yo soy Pablo Herrera y hoy conoceremos más de Elsa Escobedo, comunicadora que cuenta con experiencia en radios a nivel nacional. Le encanta la música y ha colaborado con bandas musicales y artistas locales. Es parte de Estudiantes por la Libertad y se ha involucrado en distintos proyectos. Ella nació en Ciudad de Guatemala pero toda su vida ha vivido en Quetzaltenango. Debido a su hermana Angie, supo de la existencia de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social en el Instituto Tecnológico Privado de Occidente. Carrera que estudió y continuó en la universidad y en el 2019 cerró el pensum en el técnico y licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Mesoamericana. Espera realizar los exámenes privados este 2021. Tuvo su primer contacto con una radio en el 2011. Debido a las pre-prácticas del colegio, las cuales eran de 15 días, oportunidad que se extendió por 8 meses. La entonces directora, Cynthia Detlefsen, le dio la oportunidad de acompañar a los locutores de las inolvidables de Emisoras Unidas. Luego de esto, tuvo un paso fugaz por Radio Mía. En el 2018, inició a elaborar en Grupo Radial El Tajín, en donde le conocieron como La Consentía de los Éxitos. En Radio Éxitos 107.1 y también con algunos turnos en la radio hermana Freaks 93.9 y 98.7. Actualmente elabora en Radio 564.7 desde enero de 2020 hasta la fecha, misma que ama muchísimo. Para conocer más de ella, puedes leer la entrevista en nuestro sitio web. Si te gustó el video, dale like, comparte. Yo soy Pablo Herrera y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!